Mientras me paro de alma, te dan la vida de placer, y yo me espero, un ejemplo por amor. Y ahora resulta, y ahora resulta, que porque soy lo que soy, te dan de mi marido, y ahora resulta, y ahora resulta, que porque soy lo que soy, te dan la vida de placer, y yo me espero, un ejemplo por amor. Pasale el micrófono, pasale el micrófono, pasale el micrófono. ¿Ya se lo olvidó? Ya pasa el micrófono. Y ahora resulta, que soy lo que soy, te dan la vida de placer, y yo me espero, un ejemplo por amor. Y ahora resulta, que porque soy lo que soy, te dan la vida de placer, y yo me espero, un ejemplo por amor. Pero como un viejo como yo, no te merecer, y yo me espero, un ejemplo por amor. Y a mí, y a mí, me cuantó el dinero. Y a mí, y a mí, y a mí, me espero, un ejemplo por amor.